Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir y Punto. Nos acompaña Rafael Ramírez, pero no el de PDVSA, nos acompaña Rafael Ramírez, el maracucho, el alcalde de Maracaibo, electo el pasado 21 de noviembre, militante de Primera Justicia. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Cómo te vas? Bien, ¿y tú, Vladimir? Todo bien, aquí en Maracaibo. Caramba, ese apellido tuyo, Ramírez, ¿es Zuliano? Mi apellido sí, supongo es Zuliano, porque tú sabes que hay dos Ramírez, ¿no? En el caso de los que yo me encuentro aquí, los Ramírez que son de Trujillo, o sea, de los Andes, pero bueno, la mayoría tiende a ser blanco, entonces yo supongo que el mío es Zuliano porque yo soy negrito. Por el Colosito. Y el Colina también es Zuliano. El Colina es falconiano. El Colina es falconiano. Mi abuelo viene de Falcón, mi abuelo materno viene de Falcón y se estableció en Cabima, y es el apellido de mi mamá y es falconiano. ¿Te ha traído algún problema llamarte Rafael Ramírez? No, porque el que fue, el que tiene los problemas de historia negativa no soy yo. Yo la verdad es que me ha servido para que la diferenciación siempre esté del lado positivo. Yo no soy el que defalcó al país ni el que hizo todo lo que hizo en materia de petróleo. Es el que tiene la responsabilidad. A veces la gente me confunde, o sea, cuando no me ha conocido, entonces me pasó, una vez iba llegando a un sitio y me dijeron, ¿cómo que vamos a esperar a Rafael Ramírez? Entonces hay que identificarse. E incluso, yo uso mis dos apellidos, Ramírez Colina, pero no para diferenciarme del otro, sino porque mi mamá siempre dijo, usted no nació de un solo padre, usted tiene padre y madre. Y entonces Ramírez Colina era el tema de los apellidos. Pero bueno, a veces la gente por acortar el espacio pone nada más Rafael Ramírez o por lo que sea que está pasando con él. Pero no, yo me estoy muy orgulloso de mi nombre, la verdad. Tengo entendido que tú viviste un tiempo fuera del sur, viviste en taca, ¿verdad? Claro, porque tuve que trabajar. Yo soy abogado laboral corporativo, ese es mi, o sea, yo soy abogado, pero en mi especialidad fue el laboral corporativo. Y en ese laboral corporativo eran negociaciones de alto conflicto. Y había mucho contrato colectivo en el consumo masivo que no era en el sur, porque el consumo masivo no está, las empresas no están ubicadas aquí. Y entonces me tocaba estar fuera del estado mucho tiempo para efectos de trabajar, porque yo trabajaba por una empresa grande que tenía muchas empresas y muchos contratos colectivos cuando este era un país que eso existía, que los contratos colectivos. Entonces iba de negociación en negociación, por decirlo de alguna manera. Y eso me hizo estar un tiempo y en diviniendo, porque nunca he perdido mi domicilio aquí. Yo he vivido aquí, mis hijos son de aquí, mi esposa desde aquí, todo es de aquí, pero sí tenía que viajar por trabajo. Claro, pero fíjate que yo que soy caraqueño te escucho y no te escucho el acento maracucho, te lo dije la otra vez. Me lo dijiste la otra vez. Pero yo me imagino que cuando tú estás entre tus paisanos se te sale el maracucho. Es que yo siempre lo tengo, porque si supieras que vos me decís eso, pero cuando estoy con otros caraqueños me dicen maracucho. Y cuando entonces estoy aquí me dicen es que vos no soy maracucho. Entonces ando en el tema del acento, pero lo que pasa es que yo sigo aquí y en algunos momentos uno lo refina. No usa tanto el voz para usar el tú para algunas conversaciones propias de mi profesión, pero yo amo el voz. Porque en la calle es demasiado sabroso hablar como uno habla, que eso incluye, vos sabéis, eso incluye las groserías y todo. Ah, por supuesto. Unas que terminan en Sion, por ejemplo. Ah. Unas que terminan en Sion. En Sion, todas las que terminan en Sion y todos los conectivos de esa misma palabra que sirven para derivar en muchas cosas. y la uso. O sea, a veces hasta se me sale. A veces se me sale en algunos sitios donde bueno, están grabando y hay que cuidar esas cosas, pero pero bueno, eso es lo que hace que no lo tenga tan presente ahí. Y eso fue lo que tú dijiste cuando recibiste la alcaldía. Sion. Totalmente. Totalmente así como lo es. Y Sion y estos tipos no hicieron nada de esto. Cada vez que encuentro murciélagos, por ejemplo, los organismos. Digo, Sion, estos tipos de verdad no venían para acá. O sea, ¿cómo es que este organismo está lleno de murciélagos? ¿Dónde te pasó eso? Como entré, y fíjate tú, lo comentaba, en el INDEPRE, Instituto Municipal del Deporte, lleno de murciélagos. Tú dices, pero bueno, no fomentaban el deporte. Pero supone de que ahí no, porque no tenías recursos y uses cualquier premisa. Pero en el Consejo de Protección del Niño y el Adolescente, un trabajo que es de todos los días, que es un servicio público tan esencial, también hay murciélagos. Tuvimos que fumigarlo hace tres semanas. Es más, salgo de aquí y voy para el Consejo de Protección porque quedé en reunirme con el equipo para decir qué es lo que vamos a hacer con el organismo, dónde lo vamos a poner, para dónde lo vamos a llevar. Y tú dices, pero bueno, ¿cómo es que dejas un organismo funcional tan importante que se te llena el murciélago? Porque cuando algún organismo se te llena el murciélago es que no habéis ido en un poco de tiempo. Porque tú puedes decir que está sucio, que está mal pintado, pero cuando tú dejas de ir con un organismo que un murciélago puede vivir ahí tranquilo, es porque tú tienes más de un año que no vas para el organismo, que no lo harás de ninguna manera. ¿Tú sabes lo que quiere decir hacerse el Willy, no? Exactamente. ¿Tú no te vas a hacer el Willy frente a los problemas de Maracaibo? Porque el alcalde anterior se llamaba Willy, Willy Casanova. De ninguna manera porque pienso seguir viviendo en esta ciudad hasta que me entierren de viejito. Entonces, si uno se hace el Willy, ¿después cómo salís a la calle? Porque la gente va a decir, allá va el alcalde aquel, aquel que no te pone un hueco, aquel que vaya aquel. Y se lo van a decir a los hijos míos además también. Entonces, una de las cosas que uno tiene que hacer cuando llega a estos cargos es entender que uno está al servicio de la gente y que vas a lograr una recordación. Y tú tienes que buscar cuál es la forma como quieres que te recuerde. Y yo, la única que he querido, que hasta hoy, y es la que quisiera siempre por la que me recordarán, es porque me dijeran, este tipo trabajaba para resolver los problemas. Porque habrá algunos que no los podremos resolver, pero que la gente sienta que tú hiciste todo lo que estaba en tus manos para intentar avanzar en la solución o en la búsqueda de la solución de ese problema. Y así es como quisiera ser recordado, ¿sabes? Entonces, para eso hay que estar en la calle, para eso hay que crear, hay que coordinar, hay que reinventarse y entender que la forma como uno quisiera que lo recordara, que dijera, mire, allá va aquel que trabajaba muchísimo y que se lo digan a los hijos de uno. Allá va aquel hombre que trabajaba muchísimo, pero que además era honesto, que esa es otra cosa que también cuido mucho. Mira, ya te iba a decir, Willy, imagínate tú, Rafael. Mira, mírate, Rafael, yo recuerdo mucho aquel poema de Andrés Eloy cuando se refería a Copay y decía, hay cosas que son un fiasco que parezcan de ley. Mujer orinando frasco y negro inscrito en Copay. No le han sacado uno a Primera Justicia, pero es raro ver un negro a Primera Justicia. ¿Qué hace esto a Primera Justicia? ¿Y cómo llegaste ahí? Llegué ahí desde su fundación en el año 2000, en el caso del Zulia, que se fundó el partido por su fundación. Y lo vi como una idea nueva, porque además recuerdo que en ese tiempo la forma como me presentaron al partido era desde una denuncia de las escuelas bolivariana, de qué es lo que le faltaba a las escuelas. Y me identifiqué porque la denuncia estaba bien fundamentada. Tú sabes que hubo un tiempo en Venezuela en que denunciar era un deporte nacional y era denunciar por denunciar. Y en ese momento esa denuncia bien fundamentada, bien explicada, me pareció algo que se parecía a lo que yo quisiera hacer. Y por eso ingreso a Primera Justicia para efectos de ir haciendo una tarea allí. Y no te creas. Primera Justicia no es verdad que no tiene negros. Sí tiene, bastante, mucho, que trabaja. Tú sabes que la estigmatizaron con el tema del partido de ricos y no. Aquí tú ves a todos los dirigentes, son dirigentes populares, humildes, que le echan pierna duro, que salen todos los días a trabajar y hemos venido superando ese estigma. Bueno, yo creo, por ejemplo. ¿Tú militaste en otro partido? No. No, porque mi papá era copellano. Pero eso es parte del anecdotario. Cuando yo llegué aquí, el presidente del centro de estudiantes tenía la misma edad que mi papá. Imagínate. Ya llevaba 14 años en el cargo. Y una de las cosas que yo dije que no, o sea, que no se parecían a lo que yo quería era eso. Y recuerdo que yo empecé a un movimiento que se llamaba Vanguardia. Y recuerdo que mi papá me llama y me dice, mira, me dicen que estabas peleando con Copey por el tema de tal. Y yo le dije sí, porque el presidente del centro de estudiantes tiene la misma edad que tú. Me dijo de una vez, bueno, está bien, pero no pelees con el partido fuera de la universidad. Ok, no peleo. Pero nunca salí de ahí a militar en Copey, sino que me fui a Primera Justicia, que fue en la fundación del partido en el 2000. Inmediatamente, o sea, me gustó la idea del partido. Sí. Fíjate, Virgen, políticamente a Primera Justicia. Yo exactamente. Yo tuve mi movimiento de universidad, que tú sabes que en las universidades siempre se crean los movimientos por los números y las cosas. En el caso de nosotros era Vanguardia 7, así se llamaba el movimiento dentro de la misma universidad, y salí de allí a militar en Primera Justicia. Ahora fíjate, Rafael, también es interesante que me cuentes cómo fue tu encuentro con Nicolás Maduro, que te estaba echando broma con el acento y eso. ¿Cómo te pareció Nicolás Maduro? Mira, fue una relación institucional cortés. O sea, no puedo decirlo de otra manera. Fue un saludo cortés, respetuoso incluso, más allá de lo que haya después hecho con el tema del acento. Pero en ese momento fue cortés. No hubo un cruce, mayor cruce de palabras. Fue el saludo, como se saludan esos actos protocolares. Me preguntó dónde era, de dónde, qué municipio dirigía en el momento cuando estaba subiendo al estrado, a donde va el podio. Y después me hizo más preguntas, fue cuando habló en la locución, que fue cuando me preguntó dónde era y lo de la pela que le vivimos aquí en el municipio. Pero de resto, así lo percibí. Ajá. ¿Cuál fue la clave, para que lo repita, cuál fue la clave de la pela que le dieron ustedes al PSU en Maracaibo? La clave de la pela fue, primero, que no atendían a la gente, nunca la atendieron, nunca le resolvieron el problema. Porque uno va para esos espacios, por ejemplo, para plantear los problemas que tenga uno en su municipio. Porque eso es lo que quiere la gente. La gente sabe que no va a llegar ahí a poderle decir al funcionario, mire, yo tengo problemas de agua, de luz o de servicios públicos. Y el secreto de la pela es que nosotros estamos en esas instancias y en las que sea, para defender a la gente y hablar de los servicios públicos. Y te pongo un ejemplo. Al primero que me le acerqué fue al ministro del agua. Y le dije, mire, ¿sabe qué? El funcionario que usted tiene allá en el sur ya no atiende el teléfono, siempre está muy ocupado. Así es. Y entonces, nosotros tenemos en un extra estado un problema de agua importante. Entonces, uno está llamando al funcionario para que podamos... ¿Qué te dijo el ministro del agua cuando le dices eso? ¿Qué te dijo? Me dio su número de teléfono. Me dio su número de teléfono y me dijo, bueno, cuando sea así, usted me llama a mí. Para que podamos canalizar los temas que tienen que ver con el Zulia. Igual con el ministro de electricidad, que también es de aquí del Zulia. Es de Cabimas. Igual que yo. Yo soy de Cabimas, él es de Cabimas también. Y ahí hablamos de los transformadores y del operativo y de todas las cosas que íbamos a hacer. Porque al final, la función pública es servir. Entonces, si nosotros vamos a servir y no somos capaces de ir a esos espacios a pedir lo que al Zulia, en este caso al municipio, le corresponde por derecho, entonces no estamos haciendo la tarea. Y ese es el primer secreto para que nosotros pudiéramos ganar, que la gente quería una voz y la encontró en nosotros. Y el segundo secreto fundamental es la organización y el trabajo. Esas fueron las dos claves del éxito. Nosotros pudimos, y la unidad, perdón. Nosotros pudimos hacer en unidad una organización y mucho trabajo que ha sido al final lo que dio el resultado electoral, pero lo que está marcando en este caso, en este momento, nuestra gestión, que es la posibilidad de trabajar en la calle como el que más. Fíjate, yo termino aquí contigo y voy para la calle. La segunda pregunta. Rafael, ¿le temes a la oposición que te pueda hacer el PSUV allá en Maracaibo? No, no. Nosotros, porque yo siempre lo digo con mucha tranquilidad, el que quiera hacer algo aquí en el Zulia y en Maracaibo, lo único que tiene que hacer para lograrlo es trabajar más que yo. Y yo trabajo bastante. Entonces yo no tengo ningún problema con eso, porque como siempre se lo digo a mis equipos, se lo decía en primera justicia, contra el trabajo nadie puede. Porque la verdad es que contra el trabajo nadie puede, porque eso lo reconoce todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Trabajar. Yo sigo teniendo, yo tengo al menos tres actividades de calle todos los días, entre todo lo que hacemos en Supervisando Gestión, más las reuniones que hacemos de trabajo. Ese es mi día a día. Trabajar todo el día. Entonces ahí nosotros no estamos teniendo, no es que no nos cuidamos y no es que no vamos a hacer las cosas políticas y de gestión que nos correspondan. Pero nuestro foco es el trabajo y si alguien trabaja muchísimo más que uno, bueno, verá los resultados en su momento. Pero por ahora nosotros no tenemos ningún temor a eso. Mira, ¿Venezuela está preparada para tener un presidente venezoliano? Sí, sí, sí está preparada. Siempre lo va a estar. Venezuela aguanta, es variopinta para ser presidente. Ha tenido andinos, ha tenido llaneros. Le va a tocar a los zulianos. Estoy seguro que le va a tocar a los zulianos. ¿Será Manuel Rosales o será otro? Será el que la voluntad popular quiera. Eso sí lo tengo yo lo suficientemente claro. Pero sí sé que le va a tocar a un presidente zuliano ser el presidente de la República en alguna parte de nuestra historia. ¿Se equivocó Juan Pablo? ¿Bueno y Pablo no va a asumir la gobernación del Estado Zulia en su momento? No, eran realidades distintas que sirvieron para marcar una posición y que surtieron un efecto, ¿sabes? Porque en el tema del momento histórico que le tocó vivir a Juan Pablo, la constituyente era una realidad perversa de una forma de desinstitucionalizar al país y su posición es la posibilidad de decirle al mundo que con testimonios tan valientes como ese es la única forma de recuperar la institucionalidad. Faltan muchas cosas para que la institucionalidad en Venezuela funcione, pero sí creo que ese testimonio en su momento contribuyó a que ese tipo de paraorganismos, para decirlo de alguna manera, no vuelvan a regresar a este país nada más para afectar a otros. Y en eso, eso tiene un valor que la historia va a reconocer. Estoy seguro que más temprano que tarde la historia va a reconocer. Porque muchas veces la gente le pide a los políticos, y eso a mí me gusta siempre decirlo, que actúe con principios y valores. Y cuando lo hace, entonces la gente le reclama, bueno, pero no has debido ser pragmático aquí, has debido pasar agachado allá, has debido... Pero bueno, no te estás pidiendo que actúes con principios y valores, ¿cómo es que ahora hay que ser pragmático? Esas son las cosas que tú tienes que modelar con tu actuar, con tu accionar. Y eso fue lo que hizo Juan Pablo en su momento. Mira, ¿el plato maracuyo preferido de Rafael Ramírez o el plato zuleano? Macarronada, papá. Ajá, esa no la tuve, yo como la macarronada de esa maracuyo. La macarronada, en cualquier parte del mundo, debe ser un pasticho pollo. Pero en el que te muestro, es lo mismo, pero con queso de año. Y no sé, tiene un sabor maracucho que es distinto, pues, para decirlo de alguna manera, es distinto. Y ese es un plato de nosotros que es una maravilla. Ese era el plato, la especialidad de mi abuela para los 31. Aquí los 31 no eran pura yaca. Aquí en Maracaibo, por ejemplo, no es pura yaca, pan de jamón, ensalada de gallina, no. Aquí los 31, una cena maracucha, que se precie de serlo, tiene macarronada. Y la de nosotros tenía. Y mi abuela la hacía muy bien. Y entonces, a mí ese plato me quedó como gusto. Y aquí en Maracaibo, hay un sitio que la vende muy buena. Entonces, de vez en cuando, uno va y pega un cacho de esos de macarronada. Porque además, la vende muy buena y como los maracuchos, así grandes. Ustedes saben que los caraqueños siempre comen frugal, que si el pancito, que si la lechuga, que si la alfalfa. No, aquí se come con plomo. Porque con plomo es que, bueno, pues, por eso esta contextura. Pero, pero esa es uno de los platos mejores de los maracuchos. Después le podría seguir el lomo negro, pero primero la macarronada. Y el tumbarrancho y los yoyos y eso también los cobran. Bueno, pero es que esas fritangas son más tradicionales de todo. Esas sí, esas también. Pero, pero en plato fuerte, la macarronada y el lomo negro. Porque, y fíjate tú, algo que me empezó a gustar después de viejo. Que al principio no me gustaba, porque yo decía, ¿Cómo es que aquí puede uno comer masa con masa? Aquí hay un pastelito que es pastelitos de papa y queso. Sí, sí, cómo no, esos son muy sabrosos. Exacto. Pero a mí antes no me gustaban. Yo decía, no, yo quiero un pastelito de queso. ¿Por qué voy a comer un pastelito de papa con queso? O sea, harina con harina, con papa no. Pero ahora me gustan los pastelitos de papa con queso. Incluso más que cualquier otro, otro pastelito. Y las empanadas de papa con queso, o sea, ahora es forma aparte. Y ojo, y eso lo, lo agarré de maña por el hijo mío. Bueno, el varón, el mayor, yo tengo dos hijos, una de 13, un niño de 13 y una niña de 7. El varón me regresó a comidas tradicionales. Por ejemplo, con el varón regresé a la pasta boloña. Tú sabes que cuando uno va creciendo empieza, no, yo quiero una carbonara no sé qué, yo quiero esto. No, 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 él solo le gustaba la pasta boloña y yo regresé a la pasta boloña. Y ahora, ¿cómo? Pasta boloña, más nada. Y regresé, él le gustaban los pastelitos de papa con queso y empecé. Como él no se los comía casi todos nunca, completo, entonces yo empecé. Y me quedó el gusto. Entonces ahora también como pastelitos de papa con queso están en el menú zuliano, que también es un plato, es una tradición de nosotros muy buena. No puede salir muy papeado a la alcaldía porque después te van a criticar y decir, puede engordar al cargo. Puede engordar al cargo, pero es que el que salió aquí salió muy adornado. Porque también estaba así y luego se echó cuchillo y hizo todas las cosas del cargo. Y también la gente le dijo, bueno, pero el que te salió fue, él llegó fue a arreglarse él y no a arreglar la alcaldía. Hay que salir de estándar, porque al final lo que sí hay que cuidar es en la máquina. Y la máquina se cuida tomiendo sano. Eso sí es otra cosa. Eso sí es verdad. Mira, un mensaje para Julio Borges y para Enrique Capriles. ¿Qué le diría ya terminando la entrevista? Que sigamos trabajando por consolidar un partido que es una referencia a nivel nacional y que todos tenemos que hacer un esfuerzo para que eso suceda. Y es un trabajo de todos. Creo que todos en el partido tenemos una responsabilidad para que nuestro partido tenga su fuerza propia y con eso podamos brillar. ¿Usted es más borjista que caprilista o más caprilista que borjista? Yo soy más institucionalista. Yo soy Primero Justicia. Porque se ha estado toda la vida en el partido. Lo conozco a todos y los aprecio a todos. Sé el valor que tienen cada uno y cómo aportan a la estructura partidista. Pero para mí lo principal es Primero Justicia. Porque si algo logramos hacer en este partido es que no fuera referencia de nadie, fuera referencia de todos. Entonces es un liderazgo colectivo que funciona en el sentido de que son muchas visiones que pueden mantenerse unidas. No han dependido nunca de ninguna única visión. Y que a eso trae a veces problemas. Seguro que los trae. Pero que también es cierto que esa visión colectiva es la que ha permitido que nosotros seamos un partido muy variopinto. Si Juan Guaidó te llama para que lo invites a Maracaibo, ¿lo invitarías? Esa es una discusión institucional que nosotros no tenemos en el tema de prurito alguno. Él tiene un rol, pertenece a una organización partidista, una organización partidista que es de la oposición. Y por supuesto que en el caso de Maracaibo las puertas están abiertas para que venga todo el que quiera venir a ayudar a la ciudad. Y todo el que quiera venir a ayudar a la ciudad no tiene por qué sentirse un estigma. Porque muchas de las cosas que nosotros tenemos que superar es que las soluciones de los problemas de la gente, la gente no los separa, o no los categoriza, o no los individualiza. Cuando yo voy a una comunidad la gente me dice yo no tengo agua. Y no me dicen mire eso es una competencia del gobierno nacional y usted no tiene responsabilidad aquí. No, eso no me lo dicen. Me dicen hay que resolver el problema del agua. Y uno le dice mire que es una competencia concurrente. No, a mí no me importa si es concurrente o concurrida o como usted lo quiera ver. Nosotros no tenemos agua y hay que resolverlo. Entonces todo el que quiera traer soluciones para Maracaibo o una idea que le pueda servir a la ciudad, bienvenido será. Porque tenemos que superar la posibilidad de entender que los problemas de la gente son mucho más grandes que nuestras diferencias políticas. Gracias por acompañarnos, Rafael. Gracias a ti por la entrevista. Bien, hasta aquí el puntualizando por el día de hoy con Rafael Ramírez Colina, alcalde de Maracaibo. Para que vos veáis. Gracias. Así es. Gracias. 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 Gracias.